Hola a todos, hoy os vengo a presentar una nueva base de datos, como sabéis los que seguís el canal o la web ya hice tres bases de datos, la revista Joy Consola, la revista oficial de Drencast y última generación y en esta ocasión os presento Micromanía, es la primera generación, que eran 35 números actualmente estamos en la tercera, y en la primera generación lo que había era ordenadores de los 80 como podéis ver aquí Spectrum, Astran, MSX, Commodore, os voy a enseñar un poco, columna por columna como veis en la primera columna están los videojuegos, todo con su filtro, para que podáis ordenar en la segunda está Sistema, algunos están Amstram, Astandisco, Atari, aquí vemos Commodore, Amstram os voy a decir los que están abreviados, para que no tengáis ninguna duda Commodore 64, Commodore 128 no especificado es que no lo pusieron, yo puedo más o menos tener la idea si es de Spectrum o... son muy poquitos, os voy a enseñar los juegos que son, aquí veis igual, Encounters, Dust Spirit y Tennis, les voy a tener una idea de los que son, pero no estoy seguro, así que cada uno cuando se descargue la base de datos, que la pondré en la descripción del video, aunque cada mes actualizo la de Joy Consolas y es mejor mirarlo en la página web que ahí siempre actualizo, tanto de descarga en Mega como un enlace en Excel, que también se puede descargar, ese libro de Excel bueno, no especificado, ahí vemos cuál, Spectrum y Astra, Spectrum Amstram Comodore, Spectrum Amstram Comodore MSX, Spectrum Amstram MSX, Spectrum Comodore, Spectrum MSX, Spectrum vemos aquí, bueno, que no está el género, en las primeras Joy Consolas, la primera Micro Mania sí que ponía en algún juego, ponía en el género y en otro no, pero más adelante ya no lo pusieron, aquí la puntuación me lo salto un momento, aquí el número de la Micro Mania, del 1 al 35 y aquí en otros, que podía haber puesto tranquilamente sin especificar, no, sin comentarios puse sin comentarios, porque no hay nada más, son sin comentarios, son algunos juegos, aquí vemos por ejemplo el comando, que anteriormente los habían comentado para otros sistemas y aquí simplemente puse una fotografía y una nota y ya está. La puntuación, esto es importante, como veréis aquí pongo los números y pongo barra, esto es porque de la revista del 1 al 6 ponían unos puntitos y los máximos puntos que había eran 5, entonces he puesto 5 barra 5, si le dan 5 puntos, o sea 5 puntos, 2 si le dan 2 puntos, si queréis, si hay algo que estuviera mal, de aquí, que puede ser, son muchos números, si ponéis por ejemplo un juego que le hayan dado 2 puntos, 2 barra 5, veréis que no os sale, ¿vale? Para esto, simplemente el que queráis, bueno, os saldrá por defecto, pero por si queréis añadir alguna cosilla, ya lo sabéis, ponéis aquí, o sea, vamos a formato celda, yo simplemente le he puesto texto 2 barra 5 y os sale, o si queréis, también le podéis poner por cantidad y os saldrá igual, bueno, simplemente eso, luego, os fijáis en el número 6, aquí le dieron a este juego, al juego de ver, bueno, al juego de verano, Summer Games 2, le dieron un 9 sobre 10 en vez de hacer la puntuación sobre 5, esto era porque antes de hacer los análisis daban una descripción de un juego que le daban más puntuación o consideraban el juego estrella, bueno, eso fue en el número 6, a partir del 7 ya puntuaban con números sobre 10, esto pasó del 7 al 12, al siguiente número hasta el 25, allá vamos, volvieron a los puntos de, o sea, puntitos máximo de 5, a partir del 24 al 28, es que esta puntuación me cuesta mucho más que, no tenía muy claro cómo hacerlo, finalmente los he ido haciendo así, con Sola, por ejemplo, todos tienen una puntuación hasta el 100 y ya está, muchísimo más fácil. En este caso, del 24 al 28, le he puesto una puntuación, como a los del principio, hasta 5, pero no es exactamente así, lo que hacían eran 5 avatares de un joystick y cada joystick, pues, obviamente tenía su avatar y sus puntuaciones eran lo máximo, que era un 5, o sea, que le he puesto yo un 5, que era un super guay, los que le he puesto yo un 4, que era un guay, los que le he puesto un 2, que eran ni fu ni fa, y los que eran un 1, que era chungo, le he puesto así, luego ya cada uno, si queréis modificarlo, pues, a su gusto, obviamente, y luego a partir del 29 hasta el final, el 35, simplemente pues son una puntuación, máximo 10, ya lo veis, 8, 7, 8, 4, bueno, iban cambiando. Y nada, esta es la base de datos de la primera generación de micromanía, las siguientes son 80 números, me gustaría hacerla, no prometo nada, yo voy haciendo y si algún día llega, pues genial, y si no, pues nada, hasta aquí habremos llegado. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.